Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 y bueno, pues vamos con este cuarto y último capítulo de jugadores de leyenda, que bueno, me extenderé un poquito quizás con alguno, como por ejemplo el primero de ellos con el entrenador, ¿vale? Pero yo creo que merecerá la pena, ¿vale? Sobre todo, y como siempre, al final del vídeo dejo unos goles que, bueno, si no os gusta jugadores de leyenda, porque quizás se haga muy pesado, muy largo, lo que sea, lo que sí que os diría es que por favor vierais los goles que dejo al final de todos los capítulos, ¿vale? Que no tienen desperdicio, son siempre goles increíbles, ¿no? Porque los busco así, ¿no? Los busco para que así salgan, ¿no? Y bueno, pues normalmente lo consigo y me salen goles, pues la verdad es que francamente muy buenos, así es que os recomiendo que los veáis chavales y si os parece, vamos a empezar con jugadores de leyenda. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar este cuarto y último capítulo, por lo menos tal y como lo conocéis ahora mismo, ¿vale? Este cuarto y último capítulo de jugadores de leyenda. Voy a hacer algún otro jugadores de leyenda, pero bueno, ya lo veréis más adelante cómo va a ser, pero no va a ser porque, claro, las estrellas vivas, ¿vale? Las que siguen jugando, pues están acabando y prácticamente, pues en la defensa tengo problemas para poner a alguien que tenga cierta relevancia, al menos que yo lo considere así. Bueno, os voy a hablar como la vez anterior, empezamos por el entrenador y traigo todo un crack, no igual como entrenador, pero sí como jugador, ¿vale? Michael Laudrup. ¿Quién no se acuerda de Michael Laudrup, por Dios? Es que aunque haya gente joven que esté escuchando esto y no le haya visto jugar, seguro que le suena. Michael Laudrup fue un dios del fútbol. Michael Laudrup, además, no es italiano, no es argentino, no es brasileño, no es español, es danés, ¿vale? Es danés y un jugador que destaque en un país, pues que, bueno, pues que no tiene una... no sé, pues no tiene grandes equipos de los grandes grandes, ¿no? Sin menospreciar a ninguno, por supuesto, pero no tiene unos equipos como tienen todas estas ligas anteriores que he dicho o una cantera, ¿no? Como puede tener Brasil y Argentina que salen siempre todos los años grandísimos y enormes jugadores de ahí, ¿no? Bueno, pues este jugador es danés y fue, sin duda, uno de los mejores del mundo y este jugador debiera estar, pues, con jugadores junto a Peleo, Maradona o Johan Cruyff. Era centrocampista, ¿vale? De estos organizadores. Era bastante alto, un 83 y, bueno, pues actualmente tiene 48 años y está entrenando al Swansea City, ¿vale? Bueno, también ha pasado como entrenador, también ha pasado por equipos españoles como el Getafe, el Mallorca, incluso estuvo entrenando también al Esparta de Moscú. Debutó, al igual que de entrenador, debutó en el año 2002 en el Bromley, vamos a hablar de él como jugador, que es bastante más interesante su trayectoria como jugador, debutó en el Bromley también en el año 82 como jugador, con un promedio de 0,60 goles por partido, 0,60 goles. Lo fichó la Lazio, como suele pasar siempre, ¿no? Con estos grandes jugadores está una temporada en un equipo que, bueno, pues más modesto y lo ficha un equipo bastante más grande. En el año 85 lo ficha otro equipo más grande todavía, la Juventus de Turín, donde se pega cuatro largos años y tras hacerlo verdaderamente bien y destacando muchísimo, lo ficha el FC Barcelona. Del FC Barcelona, bueno, consigue ganarlo todo, todo, ¿vale? Todo y además le da los mejores años, bueno, salvo estos últimos, que la verdad es que han sido de escándalo, le da, bueno, pues una cosa que el Barcelona, pues quizás no había tenido nunca, ¿no? Una etapa enorme, enorme de gloria, ¿no? O sea, durante esos cinco años que Michael Laudrup está en el Barcelona, el Barcelona es el equipo top español, ¿vale? Lógicamente en el año 94 se va del Barcelona al Real Madrid y el Madrid gana la Liga. Bueno, vamos a hablar de esto cuando hablemos de los títulos. En el año 96 se va del Real Madrid, está dos años en el Madrid, se va del Real Madrid al Wiesel Cup japonés, ¿vale? Un poco ya se prevé la retirada y vuelve a Europa, vuelve a Lions de Ásterdam, que es donde se retira, ¿vale? Títulos, pues ya digo, lo gana prácticamente todo lo que toca es oro. Este hombre era un crack, era un dios y es lo que tiene, ¿no? Ser así de grande hace grande a un equipo. Consigue la Serie A en el año 86 con la Juventus y luego ya en el 90 es la etapa gloriosa y enormemente grande del FC Barcelona. En el año 90 empieza ganando la Copa del Rey, en el año 91 gana la Primera División y la Supercopa, en el año 92 la Primera División y la Supercopa nuevamente, en el año 93 la Primera División, en el año 94 la Primera División. Fijaros que hemos hablado de cuatro años consecutivos ganando la Primera División con el FC Barcelona y en el año 95, que es cuando ficha por el Real Madrid, gana también la Primera División, ¿vale? O sea, se acaba la hegemonía del Barcelona y le da el título al Madrid, ¿no? Bueno, y luego también en el año 98, en el año de su retiro, consigue ganar la Primera División y la Copa de los Países Bajos, de Holanda, ¿vale? Copas Internacionales, por supuesto, Copa Intercontinental con la Juventus en el año 85, la Liga de Campeones con el FC Barcelona en el año 92, qué grande aquella final con ese golazo de Ronald Koeman, vaya por Dios, es que seguro que los del Barcelona se les tiene que poner los pelos de punta cuando recuerden aquel pedazo golazo de Ronald Koeman, qué pasada, bueno, qué pena que ese jugador no siga en activo, ¿vale? Para poder hablar de él. Bueno, Supercopa de Europa con el FC Barcelona en el año 92 también y atención, ¿no? Atención porque esto es lo fuerte, lo gordo, ¿no? Con Dinamarca, la Eurocopa de 1992. Una Eurocopa con Dinamarca, ¿vale? En el año 1992 y también una Copa FIFA Confederaciones en el año 95. Puff, bueno, un montón de títulos, un montón de... de... bueno, es una pasada. Y como entrenador, bueno, pues debuta en el Bromley en el año 2002, en el 2007 ficha por el Getafe, en el 2008 por el Sparta de Moscú, en el 2010 ficha por el Mallorca y en el 2012 ficha por el Swansea City y ahí es donde sigue entrenando este jugador, entrenador ahora, pero jugador de leyenda y, bueno, pues ha conseguido varios títulos. Ha ganado dos Supercopas, dos Copas y una Superliga de Dinamarca con el Bromley y una Copa de la Liga de Inglaterra con el Swansea City este año, ¿vale? En el 2013. Así es que, bueno, ya sabéis, este entrenador, Michael Lodrup, es un jugador de leyenda, por supuesto. Bueno, pues vamos con el portero y si os digo que el portero que he escogido para este cuarto capítulo es Nelson de Jesús, me diréis, ¿y quién coño es Nelson de Jesús? Bueno, pues así es como se llama el portero brasileño Dida, ¿vale? Porterazo que jugaba en el Milan. Este portero tiene ya 39 años, es bastante alto, mide unos 1,97 y, bueno, pues ha jugado 91 partidos como internacional. ¿Su trayectoria? Bueno, pues ha estado en bastantes equipos, la mayoría de ellos brasileño, en el Vitoria, en el Cruzeiro, en el Corinthians, en la portuguesa, en el gremio y también estuvo en Suiza en el año 98 una temporada y en el Milan lo que ocurrió es que estuvo una temporada, se volvió a Brasil, luego volvió otra vez al Milan y allí sí que se pegó, pues, 9 largos años más uno que había estado anteriormente, son 10. Bueno, ahora mismo está en el gremio, ¿vale? Lo que sí es que en el juego, en Ultimate Team, lo encontraréis en la portuguesa. La portuguesa es un equipo brasileño, ¿vale? Que no os engañe el nombre, ¿vale? Bueno, cosas que ha ganado este portero, pues, por ejemplo, subcampeón, ¿vale? No es que haya ganado, subcampeón en el Mundial de Francia en el año 98 y campeón 4 años más tarde en el Mundial que se hizo, que tuvo lugar en Corea del Sur y Japón. Más cosas que ha ganado, la Copa Confederaciones en el año 97 y en el año 2005, ambas, campeón, ¿vale? Luego ha ganado, no sé, pues, la Supercopa de Europa en el 2003, en el 2007, la Liga de Campeones, también en el 2003 y en el 2007, no sé, bueno, fue incluso bronce en los Juegos Olímpicos en el año 96, ¿vale? Si hablamos que debutó en el 93, pues, la verdad es que es un portero a tener en cuenta, sobre todo por, bueno, porque su trayectoria, sobre todo en el Milan, ha conseguido, consiguió hacer grande a un club como, como, que ya lo era, ¿no? Pero lo consiguió, consiguió muchísimos títulos allí. ¡Suscríbete! Pero bueno, esto se trata de que sean jugadores de leyenda, pero no me gusta o no me gustaría hablar, pues, de Piqué, de Puyol, de Ferdinand, que son jugadores que, coño, que siguen en sus clubs y que todo el mundo los conoce donde están, ¿no? Este es gente que se ha ido a otro club y igual a un club un tanto rebuscado y no se sabe dónde puede estar ese jugador, ¿no? Bueno, el primero que os traigo es Juan Silveira dos Santos, conocido por todos como Juan, ¿vale? Defensa brasileño, también, como el portero anteriormente que os he presentado. Debutó en el Flamengo y, bueno, pues allí estuvo desde el año 96 hasta el 2002. Cinco años en el Bayern Leverkusen, otros cinco años más en la Roma y diréis, ¿y ahora dónde está? Pues de eso es de lo que se trata estos capítulos, ¿vale? De saber dónde están estos jugadores. Bueno, pues ahora está en Brasil, ha vuelto a casa. Lo que pasa es que no ha vuelto al club que le vio debutar, que es el Flamengo, sino en el Internacional, ¿vale? Cuando hablamos de Internacional, por supuesto, hablamos del Porto Alegre. Cosas que haya ganado, bueno, pues ganó con la Roma una Copa de Italia, ganó la Copa Mercosur con el Flamengo, ganó la Copa América con la selección de Brasil en el año 2004, la Copa Confederaciones con Brasil también, por supuesto, en el año 2005 y en el 2009 y la Copa América en el 2007. No es que tenga, no sé, un montón de títulos, ¿vale? Pero sí que es verdad que era un defensor tremendo, o sea, muy, muy, muy bruto, ¿vale? Y, bueno, pues yo creo que merece estar aquí, ¿no? Merece estar en este Jugadores de Leyenda y lo vais a poder encontrar, donde os he dicho, en el Internacional de Porto Alegre. Bueno, el siguiente defensa que os traigo se llama Walter, Walter Samuel, ¿vale? Que, bueno, pues tiene 35 años, también es defensa central, debutó en el Newell's, ¿vale? En el Newell's Old Boys de Argentina y, bueno, pues su paso por España yo creo que le hace, y más todavía por un club como el Real Madrid, pues le hace ser un jugador de esos de leyenda, ¿no? Que saber dónde ha acabado este jugador. Bueno, como decía, debutó en el Newell's Old Boys en Argentina, eh, nada, estuvo un año, se fue a Boca Juniors, donde estuvo tres años allí, y luego lo fichó la Roma, eh, se fue a Italia, lo fichó la Roma, allí estuvo cuatro años y como suele pasar con jugadores de este calibre, ¿no? Porque en la Roma marcó 11 goles, ¿vale? En 160 partidos, siendo defensa no está nada, nada, nada mal. Bueno, pues fichó por el Real Madrid. En el Madrid estuvo una temporada, la verdad es que no fue demasiado el tiempo que estuvo en Madrid. Luego se fue al Inter de Milán en el año 2005 y actualmente es ahí donde sigue, ¿vale? En el Inter de Milán, que, bueno, su trayectoria no es que sea muy larga, pero sí, pero sí la de cosas que ha ganado, ¿vale? Si queréis os las voy a enumerar, ¿vale? Torneo de apertura, eh, con el Boca Juniors en el año 98 y en el año 99. El Scudetto, eh, con la Roma en el año 2001, al igual que la Supercopa de Italia con la Roma también. En el año 2005 gana la Supercopa de Italia con el Inter. Ahora ya hablamos ya todo con el Inter, ¿vale? La Copa Italiana en el 2006, el Scudetto en el 2006, la Supercopa de Italia en el 2006, el Scudetto en el 2007, el Scudetto en el 2008, la Supercopa en el 2008, el Scudetto nuevamente en el 2009, el Scudetto en el 2010 y la Copa de Italia en el 2010. Casi nada, ¿no? O sea, casi nada. Copas internacionales que haya jugado, bueno, pues, también, también, también ha jugado. Bueno, de hecho, eh, eh, esto, eh, quedó campeón en la Copa Mundial de, de fútbol juvenil en el año 97, ¿no? O sea, en Malasia se jugaba esto, ¿no? Fijaros, y, eh, quedó, quedó en la Copa Confederaciones, también quedó subcampeón, eh, en el año 2005. Y, bueno, pues, poco más, ¿no? Porque no, no ha ganado Mundial, no ha ganado, no ha ganado Eurocopa. Pero, bueno, eh, yo creo que todos los títulos que ha ganado Samuel es, es digno de que por lo menos se le mencionara en, en este capítulo. Bueno, y ahora os traigo un dato curioso de este hombre que es argentino, de nacimiento, pero aparte también es italiano y español, ¿vale? Tiene tres nacionalidades, tiene 32 años, eh, el club que le vio nacer en las categorías inferiores es el Argentinos Juniors, y hablamos de, cómo no, Esteban Matías Cambiaso, ¿vale? Bueno, este jugador debutó, aunque en las categorías inferiores, eh, jugaba en el Argentinos Juniors, el Real Madrid con tan solo 16 años lo fichó para, para que jugara en el Real Madrid B, y, bueno, pues, eh, hubo ahí una polémica, y el Real Madrid tuvo que pagar casi dos millones de dólares al club argentino, pues porque todavía, cuando él lo fichó, todavía tenía contrato y demás. Bueno, él debuta en el Real Madrid B, finalmente, ¿vale? Y luego, pues, vuelve cedido para jugar en el Independiente, en Argentina. Eh, se pegó tres años allí, uno más en River Plate, y en el año 2002, eh, vuelve a casa, vuelve al Real Madrid, vuelve al club que le fichó inicialmente, ¿no? Con el club con el que debutó, ¿no? Y se pega tan solo dos añitos, la verdad, no, no llega a cuajar demasiado este jugador, y, y lo, y el Real Madrid se lo vende al Inter de Milán, que desde el 2004 hasta ahora mismo, hasta la fecha, sigue ahí en el, en el Inter. ¿Qué ha ganado este jugador? Pues, que lo ha ganado, como, como club, ¿vale? Lo ha ganado todo, y, y la verdad es que, mira, con el River ganó el torneo de clausura en el 2002, en el 2003, con el Madrid ganó la Liga y la Supercopa de España, y ya todo lo demás con el Inter de Milán, pues, en el 2005, Copa y Supercopa, en el 2006, Copa, eh, Liga, Copa y Supercopa, triplete, en el 2007, la Liga, en el 2008, la Liga, en el 2008, la Supercopa, también, en el 2009, la Liga, en el 2010, la Liga, la Copa y la Supercopa, otro triplete, y en el, y en el 2011, la Copa. Cosas que ha conseguido, como, internacionalmente hablando, títulos internacionales, bueno, pues, tiene tres títulos, pero todos son sub-20, ¿vale? Eh, dos torneos sudamericanos, en el, en el 97 y en el 99, un Mundial sub-20 en el 97, y luego ya, eh, internacionales, títulos, pero con sus clubs, Supercopa de Europa y Copa Intercontinental, en el año 2002, con el Madrid, y en el 2010, con el Inter de Milán, la Liga de Campeones y la Copa Mundial de Clubes, que si ha jugado en la absoluta, sí, porque hemos hablado de los títulos que tiene, son sub-20, sí, sí que ha jugado en la Copa del Mundo, tuvo una participación en la Copa, en la, en la, en la, en el Mundial del, del 2006, que se celebró en Alemania, y, bueno, pues, ahí llegaron a cuartos de final, así es que no tiene más, más títulos, más trascendencia sus títulos, pero creo que son un puñado, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, Esteban Cambiaso, que ya digo que como, que aunque no, aunque no es, eh, en el juego no aparece como defensa, él sí que ha jugado como defensa, ¿vale? Es centrocampista y defensa, ¿vale? Eh, en el juego aparece como, eh, MCD, como medio centro defensivo, y yo lo coloco como central. Bueno, y vamos con el medio del campo, vamos con un jugador que quizás, bueno, muchos me digan, pues, es que hay otros que son mejores, bueno, quizás es que le tengo simpatía a este jugador, o, pero, de todos modos, eh, nadie me puede discutir que esto es un jugador de leyenda, ¿vale? Aunque haya otros que quizás, eh, se merecieran estar más aquí, eso es la opinión de cada uno, yo creo que no, yo creo que Albelda se merece estar aquí, es un jugador de esos que hacen historia en un club y se pegan toda su vida en un club, y yo creo que eso tiene un mérito terrible, ¿no? Siendo, siendo bueno, siendo un crack, siendo de los mejores de España, pues no haberse ido ni al Barça ni al Madrid, ni siquiera haberse ido al extranjero, al Milan o al Manchester o a, o al, no sé, a cualquier otro sitio, ¿vale? Yo creo que, que tiene muchísimo mérito, y, bueno, este jugador tiene 35 años, es centrocampista, es valenciano, sus, eh, sus equipos, bueno, pues entre el Valencia y el Villarreal, pero sí que es cierto que en el, eh, a, en sus primeros, en sus comienzos, sí que saltaba y se iba al Villarreal, luego al Valencia, luego al Villarreal, luego al Valencia, pero bueno, lleva muchísimo tiempo, o sea, desde el año que debuta en el Valencia B, en el año 1995, anda que no ha llovido, hasta ahora, hasta la actualidad, pues, eh, prácticamente ha jugado en el Valencia siempre, y encima, es que esto tiene más mérito, ¿no? Porque ha conseguido campeón de la Supercopa de España en el año 99, campeón de la Liga Española en dos ocasiones, en el 2004 y en el 2002, campeón de la Copa del Rey en el 2008, eh, la Copa de la UEFA, la Supercopa de Europa, madre mía, este jugador, en el 2004, todo esto, y este jugador, yo creo que todos estos títulos, para jugar en un equipo que no hablamos ni del Real Madrid, ni del Barcelona, ¿vale? Yo creo que está muy bien su palmarés, y, y bueno, y por supuesto, era internacional, participó en los mundiales del 2002 y del 2006, participó en la Eurocopa del 2004, y quedó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, ¿vale? Así es que, yo creo que, si alguien pensaba que este jugador no merecía estar aquí, digo yo, que después de haberle dado todos los datos que le he dado sobre David Albelda, recapacite y piense que sí, que este es un jugador de leyenda. Vamos con otro centrocampista, este es uno de esos que, que tiene un guante en el pie, ¿no? Que maneja y controla el balón a su antojo, y, bueno, si os digo que es Ariel, muchos pensaréis que hablo de un detergente, si os digo que es Ibagaza, la cosa cambia, y decís, Dios, Ibagaza, qué pedazo de crack, y la verdad es que es un crack, pese a no haber tenido, pues toda la suerte que tienen esos grandes jugadores, de haber estado en grandísimos equipos, y de haberlo ganado todo, ¿no? Quizás, pues el haber pasado, igual por algunos clubes, por un no muy buen momento, pues tampoco se puede decir que haya estado, ya digo, tampoco ha estado en el Madrid, en el Barcelona, ni en el Manchester, ni en el Milan, ha estado en equipos, bueno, pues de intermedios, ¿no? Y eso hace que no haya ganado muchos títulos, pero eso no quiere decir que sea malo, ni mucho menos, sino que sí que es verdad que, bueno, pues ha tenido un poco también de mala suerte, su carácter tampoco ayuda, bueno, este jugador tiene 36 años, por Dios, y sigue jugando a fútbol, además, seguro, como Los Ángeles, no le sigo, lógicamente, pero porque, porque ahora mismo está jugando en el Olimpiakos de Grecia, ¿sabes? Y bueno, no tengo mucho seguimiento de fútbol griego, pero sí que está jugando allí, y si antes lo hacía bien, ahora, quizás algo más lento por la edad, pero seguro que lo hace también genial. Jugador argentino, ¿vale? Y ahí es donde debuta realmente, es argentino, nacionalizado español, y debuta en el Lanús, en Argentina, en el año 92, y estuvo allí bastante tiempo, estuvo 6 años en el Lanús, hasta que el Mallorca se fijó en él, lo trajo a España, y estuvo 5 años jugando en el Mallorca, 3 años en el Atlético de Madrid, el club de mis amores, para irse otra vez al Mallorca, donde estuvo 2 años más, ¿vale? O sea que, bueno, su trayectoria española también es bastante amplia, porque después de salir del Mallorca, en el año 2008, se va al Villarreal, donde permanece 2 años más en España, jugando en el Villarreal, en ese super Villarreal, ¿no? Y luego ya en el 2010, ya, bueno, pues con la edad que tiene, se va al Olimpiakos, ¿no? Como todos los grandes jugadores, siempre se acaban retirando fuera, lo suyo creo que hubiera sido volver a Argentina, pero, pero bueno, este jugador quizás todavía tiene demasiado, demasiado fútbol en sus botas, se va a Grecia, y, y quién, quién dice que no va a volver a Argentina, ¿no? Yo digo que sí, yo digo que vuelve a Argentina, yo digo que vuelve, a Buenos Aires, yo digo que, que, que pasará allí, pues aunque sea el último año, ¿vale? De su, de su vida futbolística, seguro que lo pasa allí. Títulos, bueno, pues ya digo que títulos, títulos, no tiene mucho, ¿vale? Una Supercopa de España con el Mallorca en el año 99, una Copa del Rey con el Mallorca en el año 2003, una Superliga de Grecia con el Olimpiakos en el 2011, y como títulos internacionales, pues tiene, mira, una Copa con Mebol, con el Lanús en el año 96, y un Mundial sub-20, ¿vale? Con la Selección Argentina en el año 95, no, no hay mucho más que decir de este jugador, pero ya os digo que, bueno, muchos no, muchísimos vais a decir, hostia, Ibagaza, se dejaba querer, se dejaba querer, Ariel Ibagaza, jugador de leyenda. Este centrocampista seguramente sea uno de los que más se merece estar aquí, ¿vale? Lo digo porque es el jugador que más títulos ha conseguido en la historia del fútbol, ¿vale? Y encima sigue en activo, o sea que es que puede conseguir, va a conseguir seguro más títulos. ¿Por qué no? Ryan Geach, bueno, pedazo jugador, jugador galo, jugador que debuta en el Manchester United en 1990, y que estamos en el año 2013, y aún continúa jugando en el Manchester United. Es una pasada, o sea, lo ha conseguido todo. ¿Veis su trayectoria? Es increíble, ¿veis? Incluso su debut fue increíble. ¿Veis la, bueno, ha jugado en la selección, en la selección nacional, claro, ha jugado un montón, ¿no? 64 partidos, 12 goles, bueno, eso en la selección nacional, ¿no? Entre, entre 1991 y el 2007. Es que, es que, vamos, ha estado, veis su trayectoria, veis, pues la cantidad de goles que ha metido, ¿vale? Teniendo en cuenta que, tampoco es un jugador que sea goleador, ¿no? Que se destaque mucho por los goles, pero en todos los, en todas las temporadas ha marcado goles. ¿Campeonatos nacionales? Joder, es que no os los voy a ver todos, porque son un auténtico huevazo. Los internacionales, pues tiene una Supercopa de Europa, una Liga de Campeones, Copa Intercontinental, otra Liga de Campeones, esta en el 2008, y Copa Mundial del Club en el 2008. Es que lo ha ganado, es que lo ha ganado todo, lo ha ganado todo. Y bueno, claro, por supuesto, todas con el Manchester United, y también con el Manchester United, pues ha ganado la Liga, la Copa, la Community Shield, todas estas copitas que tienen los ingleses, bueno, ha ganado absolutamente de todo, de todo un poco. Y distinciones individuales, puf, pues ha estado en el equipo del año, ha estado el trofeo bravo, el jugador del año, el mejor gol de la temporada, bueno, es que ha tenido, ha tenido, vamos, o sea, esto, este, para, para los, para los de Manchester United, para los aficionados de Manchester United, esto es algo así como una especie de, de dios del fútbol, vamos, es que yo, es que lo han conocido mayores y pequeños. Esto sería algo así como el Raúl, o el Juanito Maravilla, de, para, para el Real Madrid, pero multiplicado por tres o cuatro, ¿no? Porque es que se ha pegado, se ha pegado el tío, tiene, estamos hablando de un jugador que tiene 39 años, ¿eh? Y sigue jugando, y sigue, sigue estando activo, y además lo sigue haciendo fabulosamente bien. Después veréis, os pondré unos goles, seguro que con, que con Geeks marco alguno, y bueno, pues Geeks, no hace falta que lo diga, pero, de todas formas lo voy a decir, jugador de leyenda, por supuesto. Y seguimos con el medio del campo, y seguimos con todo un caballero, y cuando digo caballero, lo digo de verdad, porque en el año 2004, le condecoran caballero de la orden, al mérito de la República Italiana, que, aunque no es lo mismo, ¿vale? Pero, vendría a ser algo así como, como el título que le dieron a, a David Beckham, Sir David Beckham, o, o a nuestro, Marqués del Bosque, ¿no? Al seleccionador español, que, que le, que le dieron ese, ese, ese título, ¿no? Bueno, hablamos de Andrea, Andrea Pirlo, Andrea Pirlo, italiano, juega en la Juventus, debutó en el Calcio, en el año 94, bueno, este futbolista, es centrocampista, tiene 33 años, y, lo, lo coloco aquí, ¿vale? En, en este, en este jugador es de leyenda, porque, bueno, pues sus pases, en Italia son algo así como los de Xavi en España, la verdad es que, tiene, es uno de estos jugadores que, que hace lo que quiere con el balón, y pone el balón donde, donde le, donde le apetece, bueno, este jugador ha jugado en bastantes equipos, todos ellos italiano, ¿vale? Debutó, como he dicho antes, en el Breccia, en el año 94, estuvo cuatro años allí, en el 98, se fue al, al Inter de Milán, estuvo, bueno, pues tres añitos en el Inter, un año más en la, en la Regina, otro año más, volvió a Breccia, volvió al club que le vio nacer, y ya en el año 2001, fichó por el Milán, y es ahí donde ha jugado, pues prácticamente, toda su carrera, ¿no? Desde el año 2001, hasta el 2011, diez añazos en el, en el Milán, y bueno, pues en el 2011, fichó por la Juventus, y actualmente, sigue jugando ahí, y actualmente sigue, pese a su, pese a su edad, ¿no? Que, que tiene 33 años, sigue siendo un crack mundial, un crack mundial, que sigue jugando con la selección, por supuesto, eh, campeonatos nacionales, ¿qué ha ganado? Bueno, pues ha ganado la Copa, y la Serie A en dos ocasiones, y la Supercopa con el, con el Milan, eh, con la Juventus, ha ganado la Serie A, y la Supercopa, Copas Internacionales, pues mira, una Eurocopa Sub-21 con Italia, la Liga de Campeones, con el Milan en dos ocasiones, lo mismo que la Supercopa de Europa, con, con el Milan en dos ocasiones, ha ganado el Mundial, eh, acordaros, ese Mundial del año 2006, donde, donde la selección italiana, eh, pues gana la Copa, y, la Copa Mundial de Clubes, también con el Milan, en el año 2007, bueno, tiene, muchas distinciones individuales, por supuesto, porque, porque, bueno, pues así, así lo, lo, lo he dicho antes, ¿no? Incluso con decoraciones, ¿no? Que aparte de la de Caballero, también es oficial de la Orden al Mérito, de la República Italiana, y, bueno, y luego, aparte de ser, eh, campeón de la Copa del Mundo, también, eh, es subcampeón, de, de la Eurocopa 2012, 4-0, 4-0, bueno, es el chiste, España-Italia, ¿no? Bueno, pues este, este crack, Andrea Pirlo, va incluido también, en este, en este último capítulo, de Jugadores de Leyenda. Bueno, y otro, otro jugador más, y además, otro jugador argentino, ¿vale? Andrés D'Alessandro, bueno, este es argentino, y, eh, nacionalizado italiano, también, media punta, eh, media punta o delantero, dependiendo de, del club, y del, y de la etapa, de su trayectoria, donde haya estado, él debuta en el River Plate, como, como muchos grandes, ¿no? Porque el River Plate, la verdad, es que es un, uno de los equipos grandes, grandes de Argentina, y, bueno, pues, ha estado en la selección argentina, por supuesto, de hecho, bueno, consigue, es campeón en, en el mundial sub-20, eh, con Argentina, eh, que se celebrará en Argentina, por cierto, en el año 2001, eh, también, eh, también consigue ganar en los Juegos, en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, ¿vale? Consigue ganar ese oro para, para su país, para Argentina, y participa en la Copa América, bueno, ahí quedó subcampeón, pero, bueno, reseñable, ¿no? Eh, debuta en el River Plate, y en el, en el, en el año 1999, y en el, en el 2003, ¿vale? Cuatro años más tarde, lo ficha el Wolfsburgo, de Alemania, Allí estuvo, eh, tres años, en Alemania, y lo ficha el Postmund, ¿vale? Inglés, ahí, ahí está tan solo un año, ¿vale? En el Postmund, y lo ficha el Real Zaragoza, madre mía, o sea, fijaros, eh, que bueno, que la trayectoria de este jugador, tampoco es que haya pasado por, eh, grandísimos equipos, ¿no? Porque, eh, sin desmerecer a ninguno, por supuesto, en el Zaragoza está dos años, y ficha por el San Lorenzo de Argentina, y ahora, ¿dónde está este jugador? Con cinco estrellas en filigranas, por cierto, ¿vale? Para que lo sepáis, pues está en el Internacional de Brasil, ¿vale? En el Internacional de Porto Alegre, podéis encontrar este jugador, Andrés de Alessandro. Bueno, pues, os traigo, esta vez, un delantero legendario, además, es un, un killer, ¿no? Un killer del área, y va bien, tanto por arriba, como por abajo, como por, bueno, por todos los lados, la verdad es que es un crack, miros la up close, no sé si se, no sé si se dice exactamente así, tenéis que tener en cuenta, que este jugador es polaco, y yo de polaco, pues como que no, como que no atino bien, eh, está nacionalizado alemán, mide un 82, y tiene 34 años, ¿vale? Este jugador, que ahora mismo está en la Lazio, jugando en el calcio italiano, su pasado, ¿vale? Porque está en la Lazio, está desde el año 2011, pero su pasado, desde 1999, eh, lo tiene todo en Alemania, ¿vale? Ha jugado en equipos como el Kaiselrauten, en el 2004 estuvo en el Werder Bremen, y en el 2007, en el Bayern Múnich, en el 2011, como he dicho antes, fichó por la Lazio, y bueno, pues tiene un promedio de, de 0,40 goles, eh, por cada, por, por cada partido, ¿no? O sea, prácticamente cada, cada dos partidos marca un gol que no está nada mal. El palmarés nacional, bueno, pues campeón de copa con el Werder Bremen, en el 2006, campeón de copa con el Bayern Múnich, en el 2007, campeón de copa y campeón de la Bundesliga, en el 2008, y en el 2010, Bundesliga y Supercopa, con el Bayern Múnich también, eh, tiene también distinciones, eh, individuales, bota de plata, máximo goleador, bota de oro, futbolista alemán del año, bueno, ya veis que, 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 que su palmarés es bastante amplio, y más todavía, si os digo que, bueno, pues que en la, en la selección, ¿no? en la, en la selección alemana, pese a no haber ganado, nada, ¿vale? lleva, bueno, pues todos estos últimos años, una muy buena, una muy buena actuación de Alemania, ¿no? Por ejemplo, en la, en la copa del mundo, ¿no? eh, plata en 2002, en Corea y Japón, bronce en Alemania 2006, bronce también en Sudáfrica 2010, eh, y en la Eurocopa también, en el año 2008, plata, ¿vale? aquella famosa Eurocopa que, que le ganó España, bueno, pues, este es, Miloslav Klaus, jugador, legendario, y como, de italianos y argentinos, va más o menos la cosa, os traigo otro jugador italiano, ¿vale? otro jugador italiano, como Antonio Casano, es que este jugador no podía faltar en, en, en alguno de estos capítulos, de jugador de leyenda, porque la verdad es que, debuta en el año 99, en el Bari, y, bueno, pues su trayectoria es muy larga, y además es un jugador muy, muy, muy bueno, ¿vale? es delantero, no es muy alto, mide 1,75, y, bueno, pues, cosas que ha ganado, bueno, con, con la, con la selección nacional, ha participado en tres Eurocopas, y, bueno, lo más que ha llegado a conseguir, ha sido, eh, perder 4-0, en la final, con España, ¿no? y conseguir ese subcampeonato, en la Eurocopa del 2012, que se celebraba en Polonia y Ucrania, y en los clubes en, en donde ha estado, también, por supuesto, ha conseguido varios títulos, por ejemplo, la Supercopa de Italia, cuando, en su paso por la Roma, en el año 2001, la primera división española, con el Real Madrid, en aquella temporada 2006-2007, la Serie A, con el Milán, en el año 2011, y la Supercopa de Italia, también, en el Milán, en el 2011, futbolista joven del año, en dos ocasiones, en el 2001 y en el 2003, eh, y bueno, pues este, este crack, ¿vale? porque es que no tiene otro nombre, crack, crack mundial, Casano, jo, es que es buenísimo, en serio, y además, lo sigue siendo, o sea, lo podéis fichar tranquilamente, luego os voy a dejar unos, algunos goles, y seguro, que con, que con Casano, marco alguno, eh, trayectoria de este jugador, clubes, ¿por dónde ha pasado? bueno, pues, en el año 99, como, como ya he dicho antes, debuta en el Bari, eh, bueno, está apenas dos años, y lo ficha, eh, lo ficha la Roma, donde se va a pegar cuatro largos años, una temporadita, que estuvo en el, en el Real Madrid, y fijaros que le bastó para, para ganar la Liga Española, y, y al año siguiente, fichó por la Sampdoria, del 2007 al 2011, ¿vale? eh, se pega, se pega en este club, en la Sampdoria, cuatro años, uno más en el, en el Milan, y bueno, pues ahora está, ahora mismo, desde el año 2012, está en el Inter de Milan, y ahí es donde, donde podéis buscar y encontrar a este, pedazo de futbolista, crack, y, como no, jugador de leyenda, incluido en esta serie. bueno, pues como ya he dicho antes, este, jugadores de leyenda, tal, y como lo conocemos, ¿vale? Llega a su fin, este es el último capítulo que hago, de esta manera, voy a hacer algún otro, de una manera un poco más especial, ya lo vais a ver, eh, me hubiera gustado, eh, pues, poder meter a más jugadores, yo sé, que soy consciente, que me dejo en el tintero, en el tintero, algunos jugadores, sé que por ejemplo, no meto a Cristiano, no meto a Messi, no meto a Xavi, ni a Ñiesta, ¿vale? Bueno, no los meto, ¿vale? Porque todo el mundo sabe donde juegan, y este jugador de leyenda, se trata precisamente, de, de, de jugadores que tengan cierta edad, que, bueno, pues que han, que hayan andado un poquito más, eh, su carrera, y ha sido un poquito más movida, ¿no? Y, y bueno, pues yo sé que me dejo muchísimos, grandísimos jugadores, además, como, como Abreu, como, como Toti, Suazu, es que, no sé, un montón, ¿no? Porque, porque es que, como, meto a Fernando Torres también, si queréis, ¿sabes? Pero es que todo el mundo sabe donde juega Fernando Torres, entonces, bueno, yo creo que, que esto, eh, esto ha sido todo, esto ha sido todo, os voy a dejar con unos goles que, como ya sabéis siempre, jugadores de leyenda, goles de leyenda, en serio, miradlos, porque no tienen desperdicio. Hijos de putas, ¿cómo suena esto? Este es mi show, bien, voy a callar más de una boca, dice, bienvenidos a mi show, rimo con argumento, no voy de maestro, si quieres tener flow, te lo presto, en tu cancha, en sé, estoy molesto, no voy de portento, así me follo al resto, atento, soy violento, Hirama represento, hundo al experto, con mis conocimientos, yo por el momento, con el paso del tiempo, no digo ser el mejor, porque lo demuestro, y si vas de bueno, verás que no te temo, me mido con todo, solo yo te pongo freno, soy el fenómeno, entro sin aviso, no vine a pisarte, porque yo te pulverizo, en este puto duelo, de tu ego te desfojo, fluye y te congelo, huye o te destrozo, mejor que lo asimiles, insensato, rumbo a los dioses, soy invencible, como Kratos, presume esa técnica, tus rimas y sentidos, son patéticas, no tienes la métrica, recuerda y observa lo que hago, soy el puto amo, y no copies, mi vocabulario, adversario te lo advierto, hago lo necesario, para arrastrar en los conciertos, por cierto, quieren que abandone, no tenéis cojones, cabrones, que os den, a todos que os follen, este es mi show, el escenario es un ring, yo soy legendario, como Mohamed Ali, vuelo como mariposa, con rimas muy complejas, mi estilo es aguijón, pico cual abeja, este es mi show, el escenario es un ring, yo soy legendario, como Mohamed Ali, vuelo como mariposa, con rimas muy complejas, mi estilo es aguijón, pico cual abeja, quieres espectáculo, yo voy a dártelo, tus aires de famoso, voy a quitártelo, si quieres superarme, eso hay que verlo, después de esto, no hace falta ni pensárselo, creedlo, no entiendes que no me joderéis, por más que lo intentéis, jamás me tumbaréis, hacerlo, si acaso podéis, y veréis, como perderéis, en el intento falleceréis, de acuerdo, soy el contrito,